¿Qué tal marcianos y venusianas? Bienvenidos a este nuevo video para el canal. Esta vez estamos con Liars of Fear. Espero haberlo pronunciado bien. Dentro de las categorías de Big Game lo destaca como juego de terror. No sé la verdad de qué se trata todavía. De hecho me lo mencionaron más o menos al principio. Ah no, fue la mecánica del juego. Y aquí estamos para empezar. No sé si esto va a ser una serie. No sé si el juego es largo o es algo corto. Es una miniserie. Pero vamos a dar la nueva partida. Este juego está disponible en Epic Games. Lo descargamos hace ya un tiempecito, pero hasta ahorita apenas lo vamos a jugar porque aquí el caballero atrás tiene mucho miedo. ¿Qué quieres? Y vamos a darle. Vale, los gráficos se parecen a los de Conarium. Me acuerdo de los muñecos cayéndose. Mantiene RT y mueve. Como si fuera Outlast. Gatillo derecho y stick derecho. ¿Reacciona? ¿Hacia afuera? Ah, es como Soma. Es igual que Soma. Y no puedo ver atrás. Déjame ver atrás. O sea, tengo que darme la vuelta completa. XD. Vale. Estamos aquí en lo que parece ser una casa, mansión de miedo. La música está bien Y yo no me puedo imaginar el desastre que habrá dentro además. Si tanto le importa esa habitación debería prestar más atención. ¿A dónde deja las llaves? Las he dejado en su despacho. Que dé... Que pase un buen día. Ok. Ok. Entonces la casa le pertenece al artista este que fue criticado. La pregunta es, ¿Somos el artista o quién somos? La llave está en el despacho. Y el despacho está en... No sé. Apúntale con el centro del puntero. ¡Ay! El sonido estéreo me cae mal. El ratón lo escuché justo al ladito. ¿Sentiste la rata caminando? ¡Caca! ¡Caca! Este... Lo malo de los juegos de terror es cuando están en estéreo. Eso es lo malo. O sea, no me dio miedo, sino que me quedé así... ¡Ah! Esta reacción no estuvo buena así. ¿Ahora ves por qué no me gusta el audio tan envolvente? Me vale gorro. O sea, no es que te guste. Los juegos son así. Te tienes que aguantar así. Entonces... Agarré la llave para la habitación... Del estudio. Sí. ¿Pero ya viste que están tiradas ahí en las escaleras? Sí, es lo que te digo, que escuché que algo se había caído. ¿Volte a ver arriba si no hay alguien colgado? No, no está muy achaparrado. Ni idea, pero... Yo voy a donde iba al... A la habitación esta del artista. Estas cosas dan miedo. Que estaba aquí. Llegamos a la portada del juego. Y suena un reloj. Hello. Se cerró la puerta. O sea, esta vez no fuiste tú. No. No, 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 no. Ahora sí está cerrada. Creo que ya empieza lo chido. ¿Lo vas a destapar? ¿Por qué el sonido? Si nada más es una pintura en blanco. Ah, la pared. La pared, la pared, la pared. ¿Qué? 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 Ay, no sé qué dice. ¿Hola? ¿Por qué sonó la música terrorífica? Estoy hasta las narices de comunicarme por notas. Sí, yo también. Estoy harto de leerlas. Por el amor de Dios, ven a hablarme cuando hayas acabado antes de irte a dormir. Créeme, amigo, yo estoy cansado de leerlas. Pero entonces ahí había una tricónica. Ah, aquí había cofres. Disney. Disney. Ahora sí puedo salir. Nice. Wow, 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 wow. Me cambiaron el lugar. Me cambiaron el lugar. Sí. Ok. Esta habitación se parece a una de las que exploramos en Conarium. Y ahora estamos desapareciendo. Ya, pásate a la otra puerta. A ver, miedoso, ¿tú también harías lo mismo? Sí. Se cerró la cortina. La cortina. La puerta. Sí. Se pegó un poco el juego. Hello. ¿Qué hice? You... ¡Ah! ¿Qué? ¡Se cerró la ventana, coño! ¿Qué no viste? No. Yo estoy... Yo estaba intentando leer. Coño, se cerró la ventana. Y cambió de habitación. Otra vez. Y se volvió a cerrar. Vale. Algo dice el sillón. ¿Going en círculos? ¿Voy en círculos? ¿Estás haciendo en círculos? O estás haciendo eso. Aló. Lo que me encanta del juego es cómo está bien ambientado y bien... ¿No es la misma habitación que ese anotó? Mmm... No. Seguro. Seguro. El otro tenía dos ventanas. Ah, ok. ¿Hay una nota o es...? Sí. No, está en blanco. No, no puede interactuar. Mmm... El que compró una pipa. ¿Para qué? Ah, genial. Enciendo... ¿Y cómo quedaron los cuadros? Como si se les hubiera escurrido la... La... La pintura. Ocho, cinco, cuatro. Me acabo de dar cuenta de ocho, cinco, cuatro. Ocho, cinco, cuatro. ¿De qué? Busca más velas. No, tiene que haber una caja fuerte. Oh. ¿No? No tengo una linterna o algo, no. Mmm... Nada por aquí. Sí tenías una linterna. Te activabas con el stick. Y aquí quién sabe cómo la activarás. Descargo del otro click. Ah. ¿Cuál era? Ocho, cinco, cuatro. ¿Qué dice? No sé. El pasado se mantiene atrás. Mira cerca. Algo así. Es simple. Estoy matando. Ah, se refería a ella. No olvides. Esta cosa no estaba aquí. No. Ay, se me hace. ¿Qué? Se está moviendo la silla. Ay, ¿qué? ¿Por qué no pones atención, coño? Ya no escuchaste lo que dije antes. Que se mece. ¿Qué? No lo habías visto. Yo lo vi desde que abriste a la puerta. Bueno, no creo que sirva mucho abrir la mueblería, ya que voy a encontrar pura pintura y todo eso. Pero esta silla me da cosa, eh. ¿Se quedó quieta? Y hacia el frente. Ponte así para que me escuche. Te estoy escuchando, claramente. Los sonidos no están tan fuertes. Pero es que estoy tan centrado que... Pero es que habían dicho que se estaba meciendo y... De repente te espantaste por lo mismo. Yo pensé que era otra cosa. ¿Es un espejo? No. Está al revés la pintura. Que se cayó. Te caíste. Era una trampa. Este... ¿No tengo una linterna? No, parece que no. Pulvo de ratón en mis pulmones. Grotescas. Sabandilas sucias. Siempre hay más. Aquí hay una escalera. Pero es que no era así la habitación. Voltea atrás. No me escucho. Sí te escucho. Pero no quiero. La habitación no era esa. Epa, aquí hay una palanca. Epa. Abajo. Acá. Esta cosa tengo que jalar el mouse. Como 70 mil metros. ¿Esta es otra habitación? ¿Esta es otra habitación? No, es la misma. ¿Que no es la? Ah, sí es la misma. O sea, no me vuelvo a parar ahí. Es depresión esa cosa. No, no es depresión. Es depresión. Es depresión. Por eso estoy diciendo depresión, no depresión. Ah. ¿Y qué con la muñeca esta o qué? No sé. Ya no se cae, ¿verdad? No, parece que ya no. Bueno. Ya no se cae. Pero si me aventó un buen. Supongo que ya me puedo ir, ¿no? Ya me vine a dar el susto, ¿no? Eh, para acá. ¿Y cambió de habitación? Es un pasillo. Ya entendí el título de Layers. O sea, son como que distintos... Capas, lugares, pero el sonido estaba no me gustando. Es decir, decía algo el letrero. Pintura profundamente... Mentiras profundamente pintadas. Escucho voces. Parece que viene del cuadro ese. Ok. Ábrete puerta, ábrete ya. Cierra la hora. Que no voy a volver. Sí me da mucha atención. ¿Benito? ¿Una ayudita, por favor? Que diga, señor... Sabía que se iba a derretir la pintura. Oye, pero se le cayó todo a la cara. Coño, ¿qué pasa? Coño, ¿qué? La otra pintura también se derramó. Coño. ¿No me puedo agachar? ¿No me puedo agachar? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, señor Benito, ayúdame, señor Benito. Ay, no está bien feo. No, gracias. La pintura de allá está... ¡Sí, ya la vi! Esa, 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 esa. ¿Qué ves? Este... Vi sus ojos. Este... Como que están colgados y llorando sangre. Este... Ya te puedes ir. Este... Ábrete puerta. Ábrela bien. ¿Qué? ¿Se quedó a medias? Allá. Se abrió. Hay un calcetín. Dos. En la silla. Tanto de... No, no hice drama. No, ya para qué te digo con el calcetín. Tanto drama por un calcetín. Estos muebles no sé por qué los abro si sé que no van a tener nada importante. Al menos la mayoría. O ninguno. Hay otro. ¿Para dónde abro? Para adelante. ¿Eh? ¿Quién está llorando? No sé, pero ahí yo... ¿Quién está llorando? ¿Quién está aquí? Coño, los sonidos, tú. Alguien está llorando aquí en esta habitación. Está cerrado. Ok. ¿De dónde vienes, coño? Parece que vienes de esa ventana. Son como susurros. ¿Oí? Está cerrado. Tiene pelos. ¿Para adelante o para atrás? Oh, pollo. ¿Qué es esto? ¿Tinta y papel? ¿Qué dice? ¡Paprica! Son especias. Esto es como que... En la cocina. ¿En... ¿Cómo se dice? En el almacén de la cocina. Ahí es donde estábamos. Sí, por ahí es por donde caímos. Creo. No, de hecho no. Todos estos lugares son diferentes. Nunca son iguales. Sí, sí. Primer paso... Es el... Es el más difícil. Es más difícil dar el primer paso. La cocina. Aquí sí estuvimos. Ahora sí abro la puerta y regreso a la normalidad, ¿no? A ver... Tiene llave. La música de fondo no me gusta. Acércate las pinturas. A la otra. A la otra. Ok. Ahí hay otra puerta. Ya, aquí sí. ¿Qué? 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 ¡Están cayéndose de la pintura! Se echaron a la puerta... ¡ czy no a otros! Vu, uh, uh, uh! ¿Qué? Vu, uh, uh! Es que tú... ¿No te gusta usar audífonos? Que si no, te... ¡Qué лучше! ¡Quítale los audífonos para escuchar! Ni moda. ¿Qué? Y te matan Ah, que bueno What the fuck Y no me puedo agachar Se está cayendo toda la fruta de ahí Necesito salir, necesito salir Quiero salir, no me dejas salir Coño, ¿dónde estoy? What the fuck What the fuck Quieta los audífonos Ya, cierra la boca What the fuck First, I looked for a canvas Not just any canvas I had to find a knife Not one of those bread ones It needed to be as sharp as a razor So I used a razor, in fact And then Carefully flayed the skin Booze helped keep my hands steady Piel O sea, ¿utilizó piel para... como lienzo? Ni idea, o sea Creo que ahí No No Hacia afuera Sal por la puerta que te queda La iluminaba Ah, pues sí, ¿verdad? Y regresa Pero no está igual Y ahora dice algo distinto ¿Sharpel es dream? ¿Qué? Sueño sin forma No puedo abrir Todavía Ahí hay una nota en la pared Es la misma de la rata, ¿no? Pero ¿Polvo otro lado? Sí, 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 es lo mismo Ahí hay otro pedacito Como el de la pintura ¿No te deja? Respirar hondo Recuerda, eres un profesional Tan solo los... Son los primeros trazos Después ya va solo ¿Dónde está la dificultad? Ok, entiendo eso Para hacer un dibujo O para hacer un lienzo O una pintura Siempre lo difícil es el primer lienzo Y después cuando ya Vas ¿Qué haces? Está cambiando Se abrió esta cosa ¿Qué? Primero busqué un lienzo Pero no uno cualquiera Tenía que encontrar un cuchillo Ah, es lo que dijo Es lo mismo Ok Ah, o sea Conforme voy encontrando cosas Las va apareciendo aquí ¿O qué? Wow Pues están con muchos Con sangre Pues yo creo que aquí lo dejamos Me acabo de dar cuenta De que a la cámara De que a la cámara se le acaba De acabar la memoria Pero lo continuaremos En el próximo episodio Bueno, lo seguirá Sergio En el próximo episodio Adiós Bueno, no olviden suscribirse Dejar su like Seguirnos en nuestras redes sociales Que aparecen en la descripción También Seguirnos en Twitch Que luego hacemos transmisiones En vivo por ahí Y nos vemos en la próxima Goodbye Goodbye Y nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias! 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 Adiós